Y prometo que te amaré de aquí hasta el fin del mundo Bueno, que siga la fiesta Dime que soy yo quien te provoca esa noche enamorada ¿Será posible que me la puedas tener un ratito a la bebé, sí? Lo que pasa es que no puedo Lo siento, lo siento mucho, mi amor, lo siento ¡Por Dios, lo que faltaba! ¡Que me bañes en cerveza! Listo, mi amor, hemos llegado Mi amor, gracias por llegar a mi vida Mi amor, quiero que sepas que te amo demasiado Igualmente te agradezco por llegar a mi vida Pero andando Que se te hace tarde, corazón Ay, mi amor, nos vemos en la tarde, sí? Y recuerda que te amo demasiado Chao Bye Chao, mi amor Bye Ay, Angie, Angie de mi vida ¿Cómo entraste a mi cabeza? No puedo sacarte un solo segundo Quizás esto sea loco O tal discurso Pero realmente esto me gusta Esto me gusta Dime que soy yo ¿Quién te provoca en su vida enamorada? Rebeca Tú sabes Tú sabes perfectamente Quién eres Y qué quieres Tú nunca Jamás en la vida has tomado En serio ningún hombre Y sabes perfectamente que yo Amo a ti Bueno, tú te lo pierdes Pero te juro que a menos de cuatro años Me vas a buscar Claro Como tú digas Pero eso sí ¿Tú qué vas a saber de amor Si tú nunca has amado? Te equivocas Tengo mucho amor propio Esto es lo principal Para encontrar la felicidad Sin estar juntándome con nadie La felicidad son pequeños instantes Y pues la verdad Los hombres Lo único que gustan De las mujeres Es cariño materno ¿Sabes qué? Vete de aquí Yo no tengo por qué estar escuchando El drama de una mujer Que fue abandonada por su madre Así que Largo de mi oficina ¿Sí? Largo Que te vayas Estoy diciendo Ay, no es cierto Por algo tu maridito Te haya dejado ¿Verdad? Largo Largo de mi oficina ¡Largo! Largo Largo de aquí Que te fallas, querido Te quiero volver a ver aquí Que viva los novios Que viva los novios Gracias, gracias Que lanza el ramo 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Ay, qué felicidad! Soy la próxima en casarme. ¡Viva a mí! ¡Bravo! Que la felicidad les dure dos años. Bueno, les doy cuatro, pero sin hijos. Porque si tienen hijos, terminarás amamantándolo y atendiendo. Y serás la mamá y dejarás de ser la mamacita. Muchísimas gracias, amiga bella. Te amo demasiado. ¡Gracias por asistir! ¿Para que sí? ¡Muchas gracias! Mi amor, creo que ella ya se está pasando de copos. Repite su bien, mi amor. Bueno, está bien. Bueno, aquí presente, quiero decirte... que eres la mujer más hermosa que he logrado conseguir. Te amo con todo mi corazón y prometo serte fiel de aquí hasta el fin del mundo. que siga la fiesta. Bueno, que siga la fiesta. ¡Ven a los novios! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vámonos, la vez nuevo! Estás pasando un poco de copas, te llamo un taxi, ay amiga, te quiero, te quiero un montón, que te aseguro que en menos de cuatro años, uno, dos, tres, cuatro, me llamarás y me dirás que todas las noches te sientes perdida, lleno de problemas. Y yo, 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 tu amiga, te invitaría a ser feliz, por eso, ay muchas gracias amiga, te amo demasiado, yo creo que deberíamos irnos, no sé, no, 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 yo quiero seguir disfrutando de la fiesta, no, ya te digo demasiado, vamos, amigas, que te amo, amigas, que viva los novios. ¿Esto es todo, no? Ajá, sí mi amor. A ver, mi amor, ¿puedes tomar mi billetera de mi bolsillo? Para que saques dinero y pagues. Ay, no te preocupes mi amor, esta vez yo voy a cancelar, ¿sí? Bueno, está bien. Ay, me cobra. Ay, mi bonita, pero no tengo tanto cambio, recién acabo de abrir mi negocio. ¿Ya ves? No puedo. Te estoy diciendo que saques la cartera de mi bolsillo para que pagues. Ah, pero la señorita nunca escucha, ¿no es cierto? Una vez en tu vida, escúchame. Ah, ya regreso, yo voy a dejar estas cosas en el labio. Pero, ¿qué es tercero o cuarto niño que vas a tener? Pero ahora tan difícil que es de tener guaguas, peor con esos maridos bravos. Ay, no, no, y amargados, después enseguida se busca una jovencita. Ah, es mi primer hijo. Eh, no, él es muy bueno, la verdad no sé qué le pasó, de ahí no suele ser así. Ha de ser por lo que está cansado. Ay, hijita, estás comenzando a vivir. Así mismo son al principio, luego, luego se busca una más jovencita. No, verás, lo único que yo te aconsejo es que ya no tengas más hijos. No, él es muy caballeroso, atento y no, no es así. Pero con todo, muchísimas gracias, doña Victoria. Ay, hasta mi nombre ha sabido, mi bonita. Pero bueno, vendrás, vendrás para que me sigas haciendo el gastito. Mira, yo tengo aquí de todo. Ay, muchas gracias. No se preocupe, que volveré, que tenga un lindo día. Hasta luego. Está bien, mija, que Dios te bendiga. Ay, qué pena, y ese marido tan malo. Ay, qué bonita la vida. Mi amor, ¿ya está todo? Dime, ¿qué más nos hace falta? Vamos, mi amor, dime. Recuerda que los amo. Tú y yo debemos de hablar. No me gustó esa actitud y solo por el dinero. Mi amor, ¿de qué actitud hablas? Dime. Le di un billete a la señora de la tienda. Y como no tenía cambio, te pusiste así, de esa manera, y no me gustó. Mi amor, mira, escúchame. Lo siento, lo siento tanto, corazón. Mi amor, mira, lo que pasa es que... Tengo bastante hambre. Y tal vez por esas razones que me porté de esa manera. Sí, mi amor. Bueno, hay justificativo. Primera y última vez que tienes esa actitud, ¿sí? Está bien, mi amor. Mira, escúchame. Te prometo que de ahora en adelante nunca, nunca más va a volver a pasar, ¿sí? ¿Sí? Está bien. Mi amor, ahorita quiero que cierres los ojitos porque te tengo una sorpresita, ¿sí? Vamos, mi amor. Bueno. ¡Tarán! Como he portado mal, este ramito de flores es para ti, mi amor. Ay, gracias, mi amor. Te amo mucho, tío. Pero voy, mi reina. Vámonos aquí, ¿sí? Vámonos. Mi amor, iré un rato al baño. Creo que su pañal está sucio. Regreso en un momento, ¿sí? Claro, como tú digas. Pero apresúrate que tengo hambre. Desde que nació la bebé, toda la atención ha sido para ella. ¿Y yo qué? ¿Ah? Permiso, señor. ¿Necesita que lo ayude con algo más? Claro que sí. ¿Me puedes traer una cerveza, por favor? Por supuesto. Enseguida. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Ha sido el pañal mismo o qué? No, mi amor. La verdad es difícil de saber. Pero yo creo que es porque extraña su casita. Debemos de comerlo más pronto para irnos. Para irnos. Angie, escúchame. Últimamente no tenemos tiempo para los dos. No tenemos privacidad. Siempre te la pasas diciendo que la bebé esto, la bebé este otro, la bebé, la bebé, la bebé, la bebé. En fin. Drama y más drama. Mi amor. Pero si es tan solo una bebé. Además somos padres primerizos. Aquí tienes, señor. Aquí tienes, señor. Muchas gracias. Descuiden. Enseguida le traigo otra cerveza, ¿sí? No, no pasa nada. Por la cerveza yo te la pagaré. Tranquilo, ¿sí? Ah, pues muchas gracias. Es usted muy gentil. Pero tranquilo. Ya le traigo otra cerveza. Mi amor, te ves muy cansado. Obvio que soy muy cansado. Permiso. Aquí tienes, señor. Muchísimas gracias, joven. Mi amor, ¿será posible que me la puedas tener un ratito a la bebé, sí? Lo que pasa es que no puedo. Lo siento, lo siento mucho, mi amor. Lo siento. Por Dios, lo que faltaba. ¡Que me bañes en cerveza! Por Dios, no entiendo últimamente. Todo es un desastre. Con permiso, me largo mejor. Mi amor. Te espero en el auto. Mi amor, no te comportes así. Mira que necesito ayuda de la bebé. ¡Oh, Carlos, espérame, mi amor! Oigan. Espérame, Carlos. Esperen, pero ¿quién va a pagar la cuenta? Oigan. Oigan, espérame, pero ¿quién va a pagar la cuenta? Yo, yo, yo pago. Su cartera. Y muchísimas gracias. Venga, y quédese con el cambio, ¿sí? Ah, bueno, gracias. Y señora, ¿se retira o regresa? No se preocupe, retírese nomás que ya mismo nos vamos a retirar. Muchísimas gracias. Pura, pura, pura. A ver, dime, ¿qué? ¿Qué quieres? Guillermo, últimamente no sé qué te está pasando. Todo te molesta, todo te estresa. Mira lo que hiciste el día de hoy, que no puedes ni cenar. ¡Ay, Dios! Lo mejor, lo mejor será que yo me dé unas vacaciones. Tú nunca tienes tiempo para mí. Ni siquiera podemos tener, ni siquiera podemos tener intimidad entre los dos. Siempre te la pasas diciendo que la bebé, la bebé, la bebé y la bebé. No. En fin. No, no, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Sí te das cuenta de lo que estás hablando. Tú ya no me amas, ¿verdad? Que hasta te molesta, mi hija. Ya, ¿terminaste? Porque eso no me importa. Mejor súbete al auto, ¿sí? ¡Súbete al auto! Ay, mi amor, creo que la fiesta falta un poquito más de trago. Ay, mi amor, la verdad que sí, estuvo buenísimo. Ay, mi amor, la verdad que sí, estuvo buenísimo. Ay, mi amor, la verdad que sí, estuvo buenísimo. Ay, mi amor, la verdad que sí, estuvo buenísimo. Ay, mi amor, la verdad que sí, estuvo buenísimo. Ay, mi amor, la verdad que sí, estuvo buenísimo. Ay, mi amor, la verdad que sí, estuvo buenísimo. Ay, mi amor, la verdad que sí, estuvo buenísimo. Gracias.